Hola socios, bienvenidos a la decimosexta parte de nuestra guía de Nürburgring Norge Life. Hoy vamos a recorrer East Curve y la primera parte de Plansgarten donde podréis saltar literalmente con el coche. Tras haber superado las famosas curvas de YouTube, nos habíamos posicionado en el lado derecho de la pista, preparados para frenar ante esta curva que nos espera. Se trata de un viraje un poco traicionero, ya que en un principio podría parecernos que se dirige a la izquierda más de lo que hace en realidad. Reduciremos cautelosamente nuestra velocidad e iniciaremos el giro un poco antes del comienzo del piano. Funcionaremos el volante con suavidad conforme vamos ascendiendo. El punto óptimo para el vértice se sitúa en el cartel blanco y tras él iremos rectos hacia el piano situado en el lado derecho de la pista. Esta zona de cemento que encontramos a la derecha la podemos pasar por encima pero mucho cuidado al hacerlo, especialmente si llevamos un coche muy potente. El siguiente tramo que tenemos delante es importante hacerlo por la mitad de la pista, ya que la carretera presenta cierto abombamiento que podríamos no percibir a tiempo. Ahora fijaremos nuestra mirada en el siguiente cartelito blanco porque nos va a servir de referencia para cambiar nuevamente nuestra dirección. No vamos a llegar completamente a él y es muy frecuente que ni siquiera necesitemos levantar el acelerador pero iremos con cautela las primeras veces sobre todo. Los siguientes vértices en bajada los vamos a intentar hacer con el mínimo movimiento de volante y llegaremos al famoso punto donde podemos llegar a despegar las ruedas del suelo. Para evitar problemas en este bache, Motor Sport Academy nos aconseja frenar en dos tiempos, antes y después de él, pero nunca en medio, especialmente en coches con ABS ya que este podría desactivarnos temporalmente los frenos con imprevisibles resultados. Intentaremos frenar siempre en línea recta para conservar la estabilidad del vehículo y tras la segunda frenada y nos acercaremos al piano derecho manteniendo un giro de volante uniforme. No dejéis que el coche se vaya demasiado afuera y en el final del piano nos quedaremos a la derecha avanzando hasta el punto ciego donde debemos comenzar el siguiente giro que se puede hacer a muy alta velocidad. Concentración aquí. No vamos a pisar este piano siempre que podamos evitarlo e iremos hacia la sección de hormigón situándonos paralelos a ella avanzando a gran velocidad para terminar esta emocionante sección. Para hoy hemos seleccionado estas claves a tener en cuenta. Entraremos con cautela en la curva inicial. En la bajada en curva nos orientaremos a partir del cartel blanco pequeño y frenaremos en dos tiempos antes y después del resalto de Plansgarten. Muy bien, ahora vamos a quedarnos viendo unos adelantamientos en esta sección. Como siempre os recuerdo que tenéis links para pasar a la siguiente parte o empezar desde el principio. Un saludo amigos.